Envío para todo el país, muchas gracias por el pase. Acá hay Arluís Advíncula, vamos a escuchar su palabra. ¿Cómo calificas tu temporada? No, regular, no. Creo que regular. Tuve la mala suerte de lesionarme cuando venía jugando. Después, en ese equipo no se puede dar, como se dice acá, cachito, así que... Me costó un poco volver. Jugué algunos minutos, pero creo que fue regular, no fue tan buena como yo pensaba. ¿Te vas a quedar ahí o no sabes que no viene la situación? No, yo tengo cuatro años de contrato ahí, no. Yo tengo que volver ahora en julio, así que nada. Yo quiero volver ahí porque yo tengo una revancha ahí también, no. Estamos en vivo para todo el país a través de Gol Perú. Hay muchos chicos nuevos en esta convocatoria que ven en ustedes una especie de ejemplo por el tiempo que tienen en la selección. No, contentos, no, contentos. Son jugadores que vienen haciendo bien las cosas en su club, por algo los están llamando, así que nada, vienen a sumar como todos los que venimos a sumar al grupo, ¿no? ¿Pero cuántos fueron los partidos de los partidos contra Bolívar? No, yo creo que de muchos, ¿no? El profesor va a sacar sus conclusiones. En tres meses tenemos dos partidos cruzales y eliminatorios, así que creo que el profesor va a sacar las conclusiones, ¿no? No, a Manzanea no, porque no jugué con él, pero a Azúcar y a Alexis sí los conozco, ¿no? Porque los tuve compañeros también. ¿Qué opinión de ese llamado? No, bien, vienen haciendo bien las cosas, por eso los están llamando, ¿no? Es una motivación especial siempre para todos jugadores, estos amistosos, porque es donde se ganan el puesto, donde le llenan los ojos al profe. Sí, como te digo, siempre es gratificante venir a tu selección, ¿no? Estos amistosos, creo que el profesor va a sacar sus conclusiones en las próximas dos fechas que faltan, así que creo que todos los que estamos vamos a dar todo por jugar, porque todos queremos jugar. ¿Yana ya estás en el entrenamiento con la selección? Sí, si Dios quiere, mañana ya estoy. Partiendo de que Corso no juega contra Bolivia, estos partidos amistosos son una gran oportunidad para que puedas sentar ya a tu regreso en el equipo titular, ¿no? No, uno siempre trabaja para ser titular, ¿no? Yo siempre lo dije, cuando yo estaba titular, Corso respetó mi puesto, ahora que él está jugando titular yo respeto el suyo, ¿no? Así que la decisión la tiene el entrenador, yo trabajo siempre para ser titular, pero el entrenador se quiere decir, ¿no? Pero Lucho es una gran oportunidad, ¿no? Para quedarte a un puesto, ¿no? Que lo perdiste por una situación similar, ¿no? Sí, como te digo, yo siempre trabajo para ser titular, no yo vengo con la intención de ser titular, ahora el titular es Corso, lo viene haciendo bien, quizás si me toque trataré de hacerlo bien y para lo mejor a la selección, ¿no? La selección no es Corso o Advincula, no es la selección peruana y el que mejor esté es lo viene para la selección, ¿no? Oh, p***o.